Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va la audiencia? Todo muy bien por acá, Marcelo, gracias por atendernos. Y bueno, lo hemos llamado a usted porque hay una iniciativa bastante interesante que están implementando y llevando a cabo ya con este IES, el 9018 de Malargue. Sí, la verdad que después de muchas gestiones y tratativas que se fueron realizando durante parte del año pasado y el inicio de este, y nos frenó un tiempo bastante largo el hecho del COVID-19, que teníamos este proyecto ya con mucho auge para ponerlo en práctica y que nuestros alumnos pudieran realizar las prácticas profesionalizantes. Ustedes saben que todas las instituciones de educación estatal y privada que tienen tecnicaturas como oferta educativa, nuestros alumnos deben realizar un periodo de prácticas profesionalizantes, que es parte de lo que indica el diseño curricular de cada carrera. Eso se veía de alguna forma un poco frenado por el hecho de que el empresariado muchas veces se encuentra un poco limitado para tomar un personal más, tenerlo bajo su dependencia, pagarles a veces alguna retribución económica cuando esto se explana en el tiempo. Entonces lo que hicimos fue trabajar este proyecto con la subsecretaría de trabajo de acá del departamento de Malargue, quien nos recibió, les explicamos esta situación y en definitiva nos permite que en periodos cortos de tiempo nuestros alumnos hagan una especie de práctica profesionalizante pequeña donde no dure más de dos meses y este alumno toma contacto real sobre el sector socioproductivo. Eso fue lo que acordamos siempre y cuando esos convenios estén refrendados ahí en la subsecretaría que firma el IES con el sector empresarial donde el alumno va a hacer esta tarea de observar la empresa, hacer pequeñas intervenciones, todo lo que vaya permitiéndole el conocimiento que va a ir muy arraigado y pegado sobre los conocimientos teóricos, ¿no? Entonces el empresariado lo que hace es colocarle un tutor donde este tutor le va indicando cosas que puede ir aplicando desde la teoría que él aprendió en el IES a la práctica en el sector empresarial. Bueno, pero interesante, ¿no? Porque bien lo decías vos, en YPF directamente son estas prácticas, me imagino que es ahí en la ciudad de Malargue o en los alrededores donde YPF tiene su respectiva delegación. Exacto. Empezamos esto con varias empresas, pero fue fuerte ahora que YPF nos permitió hacer este procedimiento con cuatro alumnos que son de la Tecnicatura Superior de Petróleo y Gas y un alumno de la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas. Esos cinco alumnos comienzan un periodo de prácticas profesionalizantes que dura dos meses. Cada uno de ellos tiene un docente tutor dentro de YPF que vendría a ser el nexo entre el profesor de práctica y el coordinador de carrera con el que se va formando este alumno dentro de las distintas áreas que tiene YPF. Hay alumnos que les ha tocado la zona de campo, como los alumnos de Petróleo y Gas, que esos chicos van a hacer intervenciones directamente en algunas bocas de pozos o en algunos pozos y el alumno que está en la parte de Administración de Empresa estaría haciendo todo lo que es la parte administrativa dentro de las oficinas de YPF. Marcelo, ¿y una vez que pasen estos dos meses que hacías mención, entra otro grupo de chicos ahí? Exactamente. Esto lo que nos permite es ir rotando y, bueno, esto fue una tarea bastante complicada porque YPF tiene ciertos protocolos que debemos seguir. Para poder firmar este convenio tuvimos que empezar primero con el jefe de Relaciones Humanas, que tiene YPF acá, que se reunió con el equipo de gestión del IES, que es Martín Hospitaletche. Con él hicimos un borrador de convenio. Eso se pasó a la parte del directorio de YPF. Y YPF hizo sus análisis, hizo sus agregados. Y, bueno, a partir de ese momento también tuvimos la colaboración del contador Celso Haki, que está también en la parte del directorio de YPF en Buenos Aires, que él también nos ayudó en esta gestión y permitió que pudiéramos firmar primero el convenio marco. Una vez que ese convenio marco ya estaba refrendado y firmado por ambos representantes legales de ambas instituciones, pasamos a los convenios específicos, que es el que firmamos cada alumno con el tutor y con el agente de YPF. Entonces, estos alumnos van a estar dos meses y le dan la posibilidad que vengan otros cinco alumnos más y continúen haciendo este proceso. Es decir, es bastante interesante porque la mayoría de los alumnos va a lograr tener este contacto con el sector socioproductivo, sumado también a otras empresas que estamos haciendo exactamente lo mismo, como AMG, también tenemos otra empresa de las Estaciones de Servicio de la Cordillera, Grupo Márquez acá de Malargue, Julio y Paolo Maderas, CTC, Aguas Mendocinas. También lo hemos hecho con la Clínica del Sur, con farmacias, con tres farmacias acá del departamento de Malargue. Entonces, hemos podido abrir este procedimiento de práctica profesionalizante con muchas empresas. Pero bueno, lo interesante fue YPF, que fue lo que más nos costó, en definitiva. Marcelo García, con él estamos conversando en el aire de Dial Radio TV, de Arriba de Abía San Rafael, es rector del IES 9018 de Malargue. Marcelo, ¿con cuántos alumnos cuenta este IES 9018? Aproximadamente nuestra matrícula a estos días, porque estuvimos haciendo unos análisis estadísticos, son 458 alumnos los que tenemos, trabajamos en tres turnos. Nuestro IES tiene formación docente y formación técnica, es decir, trabajamos mañana, tarde y noche. Y ofrecemos también, aparte de la formación técnica y docente, formación posterior a los títulos de base, es decir, tenemos especializaciones y postítulos de nivel superior. Y los turnos en los que más alumnos concurren, ¿cuáles son? Y la mayor afluencia de alumnos, están las tecnicaturas que tienen mayor cantidad de demanda, son en el turno noche. Claro. Porque justamente la franja etaria de nuestro IES es la que atiende aquel adulto mayor que ha terminado el secundario hace tiempo y vio que se necesita seguir formándose y vio la necesidad de especializarse y tener un título de nivel superior. Entonces, esa franja es la que mayor atención tenemos, pero no dejamos de tener también una gran cantidad de alumnos en el turno tarde, que son generalmente las formaciones docentes las que tenemos más dedicadas al turno tarde. Y en la noche tenemos las tecnicaturas que son más bien duras, como petróleo y gas, como energías renovables, como metal mecánica. Y bueno, este año implementamos seguridad y higiene laboral con orientación en calidad y medio ambiente y esa, bueno, superó nuestras expectativas, porque tenemos más de 50 alumnos en nuestro IES cursándolas actualmente. Marcelo, a ver, no sé si te comprometo con la pregunta, vos cualquier cosa decime, no hay problema, pero no puedo evitar consultarte porque mucho se ha estado hablando este último tiempo del tema, por ahí, minería, que sabemos que en Malargue es otra realidad que se vive en comparación al resto de los departamentos. La consulta es, yo no sé si ustedes hablan con los alumnos de este tema, si tienen postura fijada sobre lo que te acabo de decir también. Bueno, mira, esto también es importantísimo la pregunta que me haces, y no tengo ningún problema en comentártelo y explicar también a la sociedad de qué se trata lo que ha empezado a trabajar también el IES en un proyecto que es de colaboración mutua con la escuela cabecera que tenemos acá en el departamento de Malargue, en el cual yo también formo parte de esa institución hace 26 años, que me dedico a la docencia en el nivel medio y en el nivel superior, y justamente con la escuela técnica minera el IES ha firmado un convenio de colaboración mutua que permite, ¿sí?, de un análisis que ya se hizo previo y de un proyecto que se está elaborando, ofrecer para el 2023, siempre que, bueno, tengamos el apoyo del gobierno provincial, que ya lo hemos hecho, lo hemos cuestionado y se está haciendo, tanto desde lo político como lo político educativo, ¿no? Un proyecto de colaboración donde los técnicos egresados de la escuela minera cursarían, ¿sí?, en nuestra institución, en este convenio, y harían una tecnicatura superior en minería, donde nosotros les convalidaríamos la trayectoria académica a estos alumnos regresados técnicos mineros, por supuesto, nada más que para ellos, donde les convalidamos esa trayectoria y en un cursado intensivo durante dos años lograrían estos alumnos el título superior en minería. Todo esto pensando, ¿sí?, y ustedes tengan en cuenta que nuestra vida también tiene que posicionarse en las matrices socioproductivas que tiene Malargue, porque ustedes piensen que Malargue no tiene una gran cantidad de industrias que puedan hacer que Malargue sea pujante a lo largo del tiempo. Entonces, la minería es una de las situaciones que ustedes saben más que nosotros y lo conocen por los medios que nos limitan las normativas actuales al ejecutar una minería que sea cuidada, por supuesto, y que esté dentro de la calidad de las situaciones medioambientales que se necesitan, ¿no? Entonces, en esa postura nosotros como institución tenemos que también avanzar sobre ese proyecto que permite que técnicos se califiquen y sean calificados para el nivel superior y que puedan tener una formación diferenciada y que en definitiva va a ser el capital humano que se va a necesitar, que yo creo que esto es también hacer tomar conciencia a la población que si la minería no es contaminante y la minería está bien cuidada, puede Malargue tener otra matriz socioproductiva del resto de los departamentos de la provincia, porque con menudo que otras alternativas, salvo el turismo, no tenemos otras alternativas aquí en Malargue para ofrecerle a la población y que no dependan de estar trabajando siempre en entidades municipales o privadas que sabemos que son muy limitadas las que tenemos en Malargue. Es decir, Malargue es un departamento que su sector socioproductivo tiene que estar y debe estar ligado a la explotación de la minería, pero por supuesto con todos los cuidados vivimentales que esto requiere. ¿Por qué piensa que se genera tanta suspicacia, tanta desconfianza en torno al tema minero para con los gobiernos? Porque Suárez, por ejemplo, que estuvo en Canadá ahí hablando con una empresa australiana que dice que pueden extraer oro dentro del marco de la ley 7722 porque no contaminarían, ya que utilizan técnicas donde no usan mercurio, ácido sulfúrico o alguna de esas sustancias. Y digo, ¿y la gente como que siempre tiene un resquemor o una desconfianza a ese tipo de declaraciones? ¿Usted por qué piensa que pasa eso? Y mira, una postura muy personal, es por el desconocimiento que se tiene. Malargue, ustedes piensen que históricamente fue minero siempre. Es decir, que desde la historia se hicieron también. Yo creo que también deben haber habido situaciones que el hombre a lo largo del tiempo ha tenido que ir aprendiendo que las explotaciones mineras se deben hacer, pero se deben hacer con el cuidado y la protección medioambiental que corresponda. Y siempre debe estar bajo la órbita de alguna legislación que esté controlándolo, el hecho. Porque el hecho de la explotación minera, yo creo que todo el mundo sabemos que si no tenemos minería, ustedes no podrían estar comunicándose conmigo por este teléfono porque ustedes saben que tiene adentro batería, que tiene litio, que se está explotando también en la Argentina, que adentro tienen microprocesadores que están hechos de silicio. Y todo eso viene de nuestra tierra. Es decir, ustedes piensen que toda la actividad que va a realizar el hombre de cualquier tipo de industria hace un ataque al medioambiente, en mayor o menor medida. Entonces, el desconocimiento, yo pienso, de la gente, de no tener claro cómo es, cómo se usa, y tener los controles que deben ser gubernamentales y privados. Yo insisto en eso, porque generalmente se piensa que el control lo va a hacer nada más que el Estado, pero el Estado tiene que también estar controlado por un privado. Entonces, de esa manera vos lograrías que todos los efectos colaterales que puede tener una explotación minera estén controladas y no pasen las situaciones que sabemos que tenemos en provincias vecinas, como San Juan, que ha tenido derrame y contaminaciones en afluentes de agua. Entonces, todas esas situaciones, yo creo que si están controladas y están bien legisladas y que tengamos, es decir, los soportes necesarios para asegurarle a la población que va a ser una explotación minera, pero, como digo siempre, dentro de los estándares de calidad y de protección medioambiental, yo creo que ninguna actividad, es decir, podría causar ninguna situación conflictiva a una comunidad. Pero, bueno, tiene que estar bien controlada, como pasa. Y nuestro país, eso es lo que nos falla generalmente, es el control sobre la actividad minera. Esa es una opinión mía y personal y yo creo que gran parte de la población lo comparte esto también, porque, bueno, piensen que yo estoy en un ámbito educativo donde uno va escuchando y escucha las voces de todos. Y yo también tengo que escuchar al medioambiental, porque, de hecho, hemos tenido carreras que están asociadas al medioambiente, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que considero muchas veces que es el desconocimiento lo que hace que la gente adopte una postura tal vez un poco radical, ¿no? Como puede ser ambientalista 100% o, bueno, minero 100%, pero yo creo que debemos buscar los puntos medios donde escuchemos las demandas de ambos sectores y busquemos un punto en común para trabajar en beneficio de los sectores socioproductivos que tiene cada región de nuestra provincia, ¿no? Bien. Marcelo, le agradecemos mucho por el tiempo y por acercarnos a la información. Muchas gracias a usted y, bueno, estoy siempre atento a lo que se requiera para estas cosas y darle un velo de claridad que creo que es importante que la población sepa que Malarue, si no tiene esa opción, son pocas las opciones que tiene para explotar otras alternativas que hagan que crezca y prospere nuestro departamento, ¿no? Que tenga muy buenas tardes. Seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Gracias. Marcelo García, con él estamos hablando, rector del IES 9018 de Malarue.